Bueno, Roberto, ¿qué fue lo que sucedió anoche? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me abordó una pareja de nombre a mujer, Chacovic y San Martín de Godecruz, y me dice, vamos a Tercegas de Godecruz. Bueno, noté cuando hice una cuadra, personas raras. Entonces, en San Martín y Cabildo Roberto me cruzó un móvil policial, le coloco la, que para nosotros es la luz de emergencia, la morada. Y no, el móvil policial hizo vista gorda y siguió por San Martín hacia el sur. Yo subí por Paraná. Ya me di cuenta que estaba entregado. Cuando vamos por Salvador Arias, que habíamos hecho la rotonda del corredor y todo, llegando, antes de llegar a Chukisaca, me agarra del cuello el delincuente y me apunta, dame la guita, dame la guita y el celular, y metete al fachi. No, no voy a meter, que es el campo papa, el fachi, le dicen ellos. Entonces, tomé por Arturo Iria acelerando al palo hasta que antes de llegar a Salvador Civil, me sacan la llave. Y ahí, como se baja el tipo y a la puerta donde yo estaba, me apuntó directamente para ejecutarme. Entonces, cuando va a disparar, yo le agarro la mano y el disparo sale hacia abajo. Vuelve a apuntarme, le vuelvo a hacer las mismas maniobras y el disparo sale hacia arriba. Como vio que no me podía lastimar, agarró y me empezó a pegar con el rebol en la cabeza hasta sangrar mi cabeza. Cuando yo pedía auxilio, ayuda, ayuda, la gente muy buena, la del barrio, salió a auxiliarme hasta que llegaron mis compañeros y yo bajé del auto, caminé un metro y me desvanecí porque estaba muy mareado y mi cabeza sangraba un montón, hasta que llegó la ambulancia. ¿Cuántas veces te han robado hasta el momento? Y seis veces. Las dos últimas veces, la sexta vez y la quinta, fueron las dos veces que me, la vez anterior me gatillaron en la nuca y no salió el disparo. Y esta vez sí salieron los dos disparos. Muchas gracias, Roberto. No, no te mordes.